¡Amigos! Es una deliciosa limonada Sí, una deliciosa ¿Lo vacían y no pasa nada? Sí, cuando termine Ok, una deliciosa limonada Para cada uno de ustedes Gracias Que les aproveche Y ese milagro Ay, amiguita, por favor Ningún milagro Que Missy Robles siempre nos tiene Piscolades y cositas para picar Aquí en la terapia Gracias, Missy Robles Missy Robles, le puedo dar mi servilleta Para que se acabe de limpiar La lambía de ojos que esta le acaba de dar Dios mío Pues pongo, le lleva hasta la retina Le lleva, toma María, por favor Gracias, Lizeth Muchas gracias Y la verdad es que el calor Está cada vez más potente Sigue apretando Y me gustaría saber Porque se avecinan Unos días festivos Y de cara al fin de semana Largo del 25 de julio Me gustaría saber ¿Qué van a hacer? Lizeth, por favor El ruido Interrumpe la conversación Randy, vamos Bueno La verdad es que la situación del COVID Ha sido tan fuerte ¿Verdad? Y la cosa está difícil O sea, no estamos tan bollantes Como antes Muy difícil Pues nosotros teníamos planificado Unas vacaciones Que íbamos a hacer Íbamos a alquilar un yate De 95 pies Mi esposa y mis hijos Para ir al Báltico A Dinamarca A Finlandia Llegar a San Petersburgo Llegar hasta Rusia Entonces Pero yo decía Guau Entonces tenemos que también conseguir Capitán Son 95 pies Capitán Chef Entonces un traductor Porque yo no hablo ruso Y mi esposa no habla ruso O sea que Son muchos gastos Decidimos entonces Porque aunque Es caro Pero bueno Pues decidimos Mira vamos a coer las cosas Con más calma O sea no estamos en momento Para esto Entonces Alquilé un catamarán De 70 pies Para Para irme a las Islas Virgen Estar por ir a Ir a King Garden Vamos a Josh Van Dyke Vamos a Norman Island Vamos a los baños En Virgen Gorda Queremos ir a Negada A comer langosta Pues el capitán Es chef O sea que tenemos Eso también ahí Que es bien bueno Nadie Ahí no ahorramos Oye Buen precio Yo me encontré regalado Nos salían 25 mil dólares Eso es lo que pensamos hacer Permiso Permiso Mi noble Si van a repartir Galletas Yo le puedo dar Las dos No 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 María Aquí nadie le va a dar Galletas a nadie No Usted sabe muy bien Que aquí no se resuelven Las cosas de esa manera ¿Está bien? Pero yo dije algo impropio Aquí Pero yo dije algo impropio ¿Qué? Mira Pablo Málmol En serio Es en serio Que tú te crees El más humilde Porque ya no voy a ir Para Rusia Bla 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 Pero me conseguí Este yate De 25 mil pesos ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Que yo Me gano 25 mil Y cuidado Al año Como maestra Y tengo que dar clases Tengo que dar tutorías Etcétera Etcétera Y encima de eso Bregar con unos jóvenes salvajes Que les importa más Lo que hizo Bad Bunny Con Lebrón A conocer la historia De Eugenio María de Osto Imagínate tú ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Dios mío Permítame por favor Darle un bofetón Es una nada más Pero es con los dedos rosaditos Te lo juro Que no le voy a hacer daño No María No No Así No Ni así De ninguna manera No Y Randy Déjame decirle una cosa A usted debería darle vergüenza Debería darle vergüenza Usted no saber quién es Osto En ese sentido María tiene toda la razón Gracias Bueno Bueno Es una calle en Caguas Mira Claro Y hay otra en Toa Baja Hay otra en Mayagüez De hecho Hay una está en la República Dominicana Pero Lo importante de todo esto es Saber Identificar Por qué Por qué es que Todas esas calles Llevan ese nombre Falta de creatividad Estoy a punto De darle permiso a María Excelente Me parece buena idea Pero no va a pasar No, no va a pasar No va a pasar Siéntese Que no va a pasar Pero si nadie se va a enterar Siéntese Pero yo voy a ser cómplice Siéntese Amiguita Siéntese por favor Amiguita Muy bien Jacinto Cuénteme ¿Qué va a hacer usted? Yo La verdad es que Que yo no tengo chavo Para irme de vacaciones A ningún sitio Pero Pero me voy a ir A Rincón Pero es una labor Humanitaria Porque voy de intermediario ¿Cómo que de intermediario? Pues yo Yo voy a tratar De explicarle A las tortugas El lleva y traje Que tiene el gobierno Y la oficina de permiso Que un día le dicen Si pongan los huevitos Ahí no hay problema No vamos a hacer la piscina Esas tortugas Tienen que estar Mal de la cabeza Tienen que estar Bien Bien confundidas Y como yo soy El único ser humano En el mundo Que habla El idioma De ella Voy allá A Rincón Para explicarle Todo esto Que está pasando Voy a una reunión Y vamos a estar Tres Va a estar El ingeniero Voy a estar Yo que soy El traductor Y don Francisco Que es como Llaman A el tortuga Mayor Amiguito Amiguito Yo estoy escuchando Bien lo que Tú acabas de decir Tú dices Que tú Puedes Hablar Con las tortugas Si yo hablo Tortugues Y por eso Es que yo soy Indispensable Imprescindible En esta negociación Wow Wow Pero wow Diablo mano De verdad Que yo Yo esperaba de ti Cualquier cosa Pero de verdad Que oye Esta me Me llamó mucho La atención Y me sorprende Imagínate Puede hablar Con las tortugas Y en su idioma El tortugués Es increíble Verdad Increíble Amiguito Tú dices Yo te estoy Escuchando bien Tú dices Que tú puedes Hablar Tortugués Antiguo A mi me encantaría Poder aprender A hablar Con las tortugas ¿Tú crees Que tú me puedas Enseñar Luca No No ¿Por qué? Que no puede Hablar Ningún Ni ningún Tortugués Dios mío Ni sé ¿Qué? El gomi Ese que te están Metiendo Es un cuarto Nada más Lo que tienes De ver Vas a terminar Como este Te voy a decir Una cosa Esos mismitos Esos mismitos Dijeron de Dory En Finding Nemo Que no podía Hablar con las ballenas Y cogieron Y la dieron Por loca ¿Y sabes Lo que pasó? Que vino Finding Dory Y ella los probó Mal Ella sí podía Hablar con las ballenas Porque cuando ella Era pequeña Tenía una amiguita Ballena Que la enseñó A hablar bayanés No Perdóname Elisette De verdad Discúlpeme Lo que pasa Es que la diferencia Es que Finding Dory Es una película De fantasía Precisamente Lo que ella Tiene en la cabeza Fantasía Amiguito A mí de verdad Que no me importa Absolutamente Nada de lo que Estén diciendo ellos Porque yo Te creo ¿Tú crees Que tú me puedes Enseñar a hablar Tortugués? A mí Mira A mí de verdad Que me encantaría Poder decir Hola amiguitas Tortugas Que brutal Podemos ¿Sí? Bueno Tengo que ponerme En posición de Tortuga ¿O qué es eso? De verdad Cuidado Cuidado Le está acuerdando algo Sí Cuidado ahí El marcapazo Ah bueno El marcapazo Tiene un marcapazo Es que la cola De la Tortuga Ah Oh wow Wow ¿Qué hace? Parece que va a hablar Pero pues Se dice Se dice Ay Ok 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 Y dice ¿Lo vas a hacer? No ¿Lo vas a hacer? Parece que sí No 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 Escobe acento En la G Qué brutal Tengo que devolver el caparazón Porque he prestado Yo te ayudo Ay Randy por favor Sí yo lo ayudo Gracias Gracias Pero espera Se fuerte Sí ¿Está bien? Sí está Ah está acomodándose Muy bien Sí que impresionante ¿Verdad? Sí hola Hola ¿Qué tal? Hola Hola a todos Hola ¿Qué tal? Hola Cuidado con la limonada Sí Hola Jacinto ¿Qué tal? Cuidado Muy bien Perdone la tardanza Es que He estado en estos días Cerrando mi negocio Para poder tomarme unos días libres Y así pues Poder descansar Qué bien Bienvenida Ya la estábamos extrañando Gracias Llegó justo a tiempo Porque precisamente Estamos hablando De qué vamos a hacer De cara A los días de fiesta Bueno yo Yo casi siempre hago lo mismo Yo cierro una semana completa Y me voy a un lugar tranquilo Y así puedo descansar Recuperar energías Ay amiguita Qué brutal De verdad Lo mejor que haces Tomarte un tiempo de descanso Para poder estar tranquila Porque es que Yo me imagino que tú Debes estar bien estropeada Con ese negocio tuyo Del almacén Y que debe ser como que Bien complicado La cuestión de la coordinación Oye ¿Te ha pasado alguna vez Que tienes clientes Que quieren entrar Los dos a la vez A tu almacén? Bueno Sí Pero Todo es cuestión De organizarse Ok Pero Pero ven acá Pero Ese espacio Que tienes Da para que Dos personas Puedan entrar a la vez Mamita Acuérdate que ella Tiene otra entrada María Ok Pero Pero Amiguita Pero esta otra entrada Es para que Salgan Los que entren Bueno Casi siempre Ajá Yo me organizo Para que La mayoría de mis clientes Puedan entrar Por el frente Sí Pero Ajá Pero en ocasiones Con los clientes Que son bien importantes Estos que son VIP Pues solamente En ocasiones Muy pocas veces Pues Se les permite Entrar por la Otra entrada Ay Qué brutal Ay amiguita Pero de verdad Tú debes estar tan estrofiada Descansa Me lo besa Estrofiada es poco María Por favor Bueno me parece Muy bien Me parece muy bien Que usted tome Este descanso ¿Verdad? Que lo pase bien Y que lo pueda pasar De maravilla Sobre todas las cosas Y ahora Me gustaría Compartirles Compartirles Un video Un video De nuestro Queridísimo Ay por favor Gregorio Ah Muy bien Acérquense por favor Para que nos salude Desde donde está recluido Qué chévere Hola Enseñale las limonadas Eh Saludos Corillo Bendito Sé que no puedo estar Allá con ustedes Pero a mí sí Me pidió Que le enviara un saludo Y que les dijera Pues como lo estoy pasando Aquí en la detención ¿Verdad? La cosa más o menos Está bien La comida Es como regular Pero los desayunos Son bien buenos Hoy de hecho Me comí un revueltillo Con una tostada Y tocineta Bueno Realmente la tocineta No me la comí Porque uno de los muchachos Estaba antojado de la mía Y me dijo que tenía Un bajón de colesterol Y me la quitó del plato Pero yo lo dejé Yo lo dejé Pues buena gente Estoy haciendo ejercicios También Estoy practicando Tú sabes Bolseo Lo malo es que se llevaron El saco Entonces uno de los muchachos Estaba frustrado Me dijo Párate aquí Y me usó a mí de saco Y realmente no me gustó El trabajo de saco Porque Duelen las costillas Tú sabes Da un dolor por aquí Entonces Otro de los muchachos Que le dicen Tatoñame Es bien buena gente Porque Me invitó a un spa Este domingo En los baños Y de hecho Lo va a hacer A las 2 de la tarde Que los demás muchachos Están Tú sabes En la cancha de baloncesto Están jugando Yo imagino Que lo está haciendo A esa hora Porque Como no le puede dar Un spa A todo el mundo ¿Entiendes? Pues no quiere Que los demás muchachos Se sientan mal Me dijo No, no, no Esto es tú y yo Nada más Allí en el baño Te voy a dar el spa Te voy a encantar hermano Así que Nada Después les cuento Cómo me fue En el spa Así que Un abrazo grande Corillo Los quiero Mira Guardia Hace falta Cerrar aquí Viste Gracias Nos vemos Corillo Vale Gregorio Cuídense mucho Cuídense Cuídense Ay, qué lindo Sí Él me cae muy bien ¿Quién hubiera pensado Que le iba a ir tan bien En la cara Ese hermano? O sea Lo están tratando bien Se ve bien Hasta un spa Le ofrecieron En el fin de semana Y les voy a decir Una cosa Ustedes a mí Nunca me han ofrecido Un spa No mamita Créeme Que ese spa Tú no lo vas a querer Amiguita Habla por ti sola Porque yo sí Quiero un spa Qué brutal Me gustaría Que te dieran un spa Sí Vente conmigo Para el rincón Yo te rincono Te doy el spa Y de paso Te doy clases De tortugués Convercacional No, no, no Lice Yo que usted Pienso en otra cosa Otra actividad Para hacer Otro spa De hecho Es importante Que ahora que se han abierto Los protocolos Que la gente Más o menos Se está relajando Continuemos Siguiendo las medidas De precaución necesarias No podemos bajar la guardia Tenemos que protegernos A nosotros A nuestras familias Sobre todo Porque está La variante De Delta Claro Por eso yo viajo En JetBlue Ok, ahora sí Le quiero meter El pesco Déjame darle Ahora por Dios Siéntese Siéntese Que créame María, por favor Créame Créame Que yo también Necesito Unas vacaciones De ustedes Y poder respirar Aire fresco Con ahínco Y gritar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Diciéndolo Lo que usted iba a decir Y gritar ¡Arriba Puerto Rico! ¡Arriba! ¡Gracias!